Laboralmente, muy, pero muy mal. Mal, mal. O sea, para que ustedes se den idea, el sábado yo entré a las cinco y media de la mañana y me corté a las seis de la tarde con cuatro viajes. Cuatro viajes en tanta hora, así que mal, mal. Y hoy es igual. ¿Lleva de a un pasajero, de a dos? La exigencia es de a un pasajero, salvo, mediante prescripción médica, todos los familiares piden la prescripción médica para poder acompañarlos. Y hay que tener paciencia. Yo creo que vamos a salir de esto. Pero va a costar. ¿Cómo se cuida? Tengo garbijo y tengo guantes. ¿Y la gente, usted ve que se cuida? Sí, 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 la gente se cuida. Vienen, por lo menos, suben al auto con barbijo. ¿Cuántos viajes hace por turno? ¿El día cuánto hice hoy? Hoy. Tres viajes, hoy de mañana. Y el sábado no hice ninguno. Es bravo, ¿no? Y bastante malo, digamos, está muy parada la ciudad. No, no se hace casi ni pocos viajes, digamos, no hay nada de trabajo, digamos. ¿Cuántas horas trabaja usted? Y yo trabajo, normalmente he trabajado 12 horas. Y ahora estoy trabajando hasta las 8, más o menos, 6 horas, 7 horas, cuando se muere. ¿Y cuántos viajes hace? Y según, por ahí, 7 viajes, 8 viajes, más o menos. Bueno, ¿usted se cuida así con, ha hecho una división entre, entre usted y los...? Alcohol en gel, todo eso. Sí, nos cuidamos. Dentro de todo, sí. Flojo la mitad, más o menos, de lo que hacemos habitualmente. Y a veces la mitad de la mitad también. Semana Santa, nada. Pero bueno, hay que seguir. La gente que viaja, ¿viaja por qué motivos? Casi todo es por urgencia. Muchos van de clínicas, hospitales, a llevar mercadería a gente mayor. Hasta ahora todos los casos que surgen es por urgencia. La gente no sale, ha tomado conciencia. ¿Cómo se cuidan ustedes? Y tenemos la protección, si querés, demuestro con un nylon, para que no pase la... Y bueno, limpiando, haciendo el auto cada 2 o 3 viajes, con alcohol diluido en agua, alcohol en gel para las manos, y bueno, todo lo que se pueda usar. En esto de adaptarse a los tiempos que corren, ¿también están trasladando objetos a modo de delivery? Sí, acá la empresa Radiotaxi está haciendo esos tipos de mandados o delivery, digamos. Para trasladar cosas que la gente no salga de la casa y no tenga que moverse. ¿Qué tipo de cosas es que ya te ha tocado? Generalmente cosas de primera necesidad. O sea, como sean alimentos o sean cosas necesarias, remedios. Con cosas para la madre, ponerle una persona mayor y bueno, le llevas la mercadería. ¿Y eso se cobra como un viaje común o tienen una tarifa especial para eso? Están haciendo como un arreglo, o sea, 30 cuadras, ponerle tiene un precio y de 40 cuadras tiene otros precios.